El complejo deportivo que lleva su mismo nombre rindió homenaje al comandante eterno Hugo Chávez Frías en el quinto aniversario de su tránsito a la inmortalidad. El barrio Hugo Chávez, situado en el distrito 6 de Managua, en la carretera norte, fue uno de los sitios que el presidente de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, saludó en una de sus visitas a nuestro país. Nosotros lo recordamos, no con tristeza, lo recordamos con alegría. Porque es de los muertos que nunca mueren. Aquí vivimos recordando al comandante Hugo Chávez, especialmente cuando vimos escuchar que él se había fallecido. Aquí fue un gran sufrimiento grande. Así le recuerdan los habitantes al conmemorarse un aniversario más del paso a la inmortalidad del comandante eterno Hugo Chávez este 5 de Marzo. Reconocen que con el respaldo del comandante Hugo Chávez, este gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega y vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, llevó proyectos que han sido de mucho impacto para las familias. En el 2009 fue el primer proyecto, el agua. Posteriormente las aguas negras. Y es el proyecto que tenemos de la calle. Aquí se le ha ofrecido al barrio casita, que lo da el pueblo aquí, hasta que llegó el progreso, que es en lo cual que estamos parados, que nos mandó a hacer este cauce. Bueno, sobre todo pues que ahora transporte, tenemos suficiente, tenemos estas motitos que le hicimos a nosotros los caponeros, que se han ofrecido a servirle pues a estos pobladores. Las transformaciones que empezaba a verse en el Hugo Chávez motivó a las familias a iniciar sus emprendimientos. Diversos negocios surgieron y prosperando cada día. Decidimos poner una perretería, que actualmente hemos venido surgiendo. ¿Por qué decidió usted poner el negocio aquí ya? Ah, aquí porque ya están mejor las calles, porque es la calle principal, ¿verdad? Y porque los beneficios que hemos tenido, que tenemos agua, luz, teléfono, ¿verdad? Cable. La cosa cambió. La cosa cambió. Amamos a Hugo Chávez. Mi barrio se llama Hugo Chávez, mi escuela se llama Hugo Chávez, porque el comandante Hugo Chávez ayudó a hacer mi escuela. Comandante, comandante, era tan grande tu vida, tan llena de pasión, que no pudiste quedarte y nos dejaste la misión. Ahora todos somos Chávez y luchamos con amor. Y este pueblo fiel que te ama, lucha con el corazón. Ellos estudian en el Centro Escolar Hugo Chávez Frías. Su escuela, al igual que el Instituto Nacional Hugo Chávez, han sido de mucho impacto para su educación. ¿Cuántos estudiantes son atendidos? 814. Preescolar comunitario y la secundaria diurla. Gracias al comandante Hugo Chávez, alegado que nos ha dejado, entonces este proyecto se hizo realidad para suplir las necesidades de todos los estudiantes de esta comunidad. El complejo deportivo Hugo Chávez Frías, ubicado en la colonia 14 de septiembre, es otra obra que el gobierno sandinista llevó a cabo para la recreación de los nicaragüenses. Bastante bien. Y darle gracias al gobierno, pues, que están haciendo bonitas cosas prácticamente, para que uno socialice, haga deporte. Podemos divertirlo, no estamos viajando así, no jugamos. Hugo Chávez hizo buenos aportes, ¿verdad?, para Nicaragua, y yo veo excelente, pues, todo lo que se está haciendo en conmemoración. En las afueras del complejo, la población ofrece comidas rápidas a los visitantes, los que le permite dinamizar sus negocios. El sábado y domingo se llena, vienen a los padres con los niños y algo bien. ¿Mejora sus condiciones de vida? Claro, claro, sí. Mejora. Y también así, pues, le ofrecemos cosas sanas, sí. A los niños y a los padres también, a los jugadores. Con cámara de Yader Montoya, Kenia Doña, Multinoticias.